Hola amigas y amigos, bienvenidos a la cocina de Molcajete Oaxaqueño. El día de hoy les voy a preparar una rica y deliciosa sopa con calda de pollo. Y les muestro los ingredientes que vamos a utilizar. Acá tenemos aceite, acá está la pasta de moñito, tenemos un pedacito de cebolla, un ajo, sal, tenemos un limón, una ramita de hierbabuena para nuestra sopa y tomate. Y ahora nos vamos a cortar el tomate. Y ahora vamos a cortar nuestro tomate para preparar nuestra rica sopa. Esta sopa va a estar riquísima porque ahorita para el frío está muy bien la sopa, los calditos. Está haciendo demasiado frío. Y ahora nos vamos a moler. Y ahora le vamos a licuar nuestro tomate, le vamos a poner agua. Y ahora vamos a dorar nuestra pasta. Vamos a poner un poquito de aceite. Y ahora sí. Vamos a dorarla. Muy bien doradita. Y de ahí le agregamos el tomate. Y luego le agregamos el caldo de pollo. Y nuestro pollo ya está listo. Le vamos a poner un pollo riquísimo. Y así va quedando nuestra pasta. Se tiene que dorar bien doradita. Porque si no después se nos bate la pasta. Miren amigas y amigos. Así está quedando mi pasta. Doradita y bonita. Y enseguida le vamos a agregar el tomate. Y luego el caldo de pollo. Y va a quedar riquísima. Y ahora le vamos a agregar el tomate. Esta deliciosa sopa va a quedar muy rica para este frío. Ahora la dejamos hervir un ratito, dos minutos y le agregamos el caldo. Y amigas, ya ahora es el momento de agregarle el caldo de pollo. Esta sopa prepárensela a sus niños. Está muy rica y les va a encantar. Sopa caldosa. Acá en Oaxaca, cuando hace frío, sopita. Cuando hace frío, caldita de pollo. Y ahora le vamos a agregar sal. Y le vamos a agregar unas ramitas de hierbabuena. Yo le pongo hierbabuena. Si ustedes gustan, le pueden poner perejil o cilantro. Sale igual, riquísima. Regresamos en un momento. Y así está cociéndose nuestra rica sopa caldosa. En unos momentos ya servimos nuestros ricos platos. Y así quedó nuestra rica sopa caldosa con pollo. Y ahora vamos a servir nuestra rica sopa. Prepárenla para sus niños. Les va a encantar para esta temporada de frío. Está buenísima. Y así quedó nuestra rica sopa, amigas. Prepárenla. Les voy a poner el limoncito. Riquísimo. Suscríbanse, danle like, comenten, comparten. Y muchas gracias por ver todos mis videos. Gracias. Adiós. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.